Coloqué cáscara de limón en mi inodoro y me sorprendió el resultado final. Esta técnica me sorprendió muchísimo y no creo que la hayas visto en otro lugar. Te sorprenderá el resultado. Mira mi inodoro, está muy sucio y manchado. Dejé que se ponga así para compartir contigo este truco que me enseñó mi abuelita. Cuando tus amigas y familiares vayan a tu casa, te preguntarán qué hiciste para que tu baño esté tan limpio y huela tan rico. Para esto vamos a necesitar cuatro limones, vamos a partirlo a la mitad y exprimir su jugo, ya que solo utilizaremos los restos de la cáscara, también conocida como bagazo. Lo bueno de este truco es que puedes aprovechar el zumo de limón para hacer un refrescante jugo. Una vez tengamos los bagazos de limón, lo echamos en la licuadora. Y le agregamos medio litro de agua. Y lo dejamos licuar por dos minutos. El limón es un gran limpiador natural, gracias al poder que le proporciona el ácido cítrico que éste contiene. Así también cuenta con un componente que tiene propiedades desinfectantes. Pasado los dos minutos, con la ayuda de un colador colamos muy bien la mezcla. Utilizar el limón en las tareas de limpieza es una buena alternativa, ya que además de ayudarte con la limpieza, conseguirá neutralizar los malos olores, dejando tu casa limpia y con un aroma muy fresco y natural. Ahora necesitaremos un pote con tapa. La tapa debe tener un agujero como éste. Ahora echamos la mezcla. Te sorprenderá lo efectivo que es este preparado. Ahora vamos a colocarle un poco de bicarbonato de sodio por todo el inodoro. El bicarbonato de sodio es un excelente limpiador, este combate el sucio y elimina el sarro. Ahora echamos nuestra mezcla sobre todo el inodoro. Mira cómo se va despegando poco a poco, con solo echarle la mezcla. Luego restregamos todo el inodoro. Mira qué fácil se va quitando todo el sucio, sin hacer nada de esfuerzo. Dime desde qué país nos ve, para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para María Esther, desde México, y para Alicia Noli, desde Perú. Gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Luego descargamos el inodoro y listo. Mira lo limpio y reluciente que queda, y lo mejor de todo, es que queda con un rico olor a limón. Espero que te haya gustado este truco de limpieza. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos.